¡Escuadra! ¡Tenemos a Freeman! ¡Objetivo a la vista! ¡En marcha! ¡Mierda! ¡Enemigos a la vista! ¡Escuadra! ¡A por Freeman! ¡Escuadra! ¡Neutralizada Freeman! ¡Adentro! ¡Eh! ¡Mensaje recibido! ¡Sí, señor! ¡Afirmativo, señor! ¡Negativo! ¡Recibido! ¡De acuerdo, control! ¡Es decir, afirmativo! ¡Reconocimiento! ¡Adentro! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡De acuerdo! ¡Presentarse! ¡Escuadra! ¿Se ha limpiado la zona de enemigos? ¡Presentaos ya! ¡Equipo de vigilancia! ¡Preséntese! ¡Equipo de reconocimiento! ¡Preséntese! ¡Atentos a cualquier movimiento! ¡Cambio! ¡Comprobar zona! ¡Cambio! ¿Todo bien por ahí? ¡Cambio! ¡Todo despejado, señor! ¡Puesto bravo! ¡Despejado! ¡Equipo Delta! ¡Despejado! ¡No hay señales de actividad enemiga, señor! ¡Cambio! ¡No hay señales del objetivo, señor! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Sin movimiento en este nivel! ¡Señor! ¡Sector asegurado! ¡Cambio! ¡Puesto de mando! ¡Equipo en posición! ¡Equipo de reconocimiento en posición! ¡Todo tranquilo! ¡Puesto de vigilancia! ¡Todo tranquilo! ¡Cambio! ¡Señor! ¡Oigo algo! ¡Señor! ¡Ehh! ¡Ningún movimiento! ¡Cambio! ¡Zona asegurada, señor! ¡Cambio! ¡A cubierto! ¡Necesito fuego de represión! ¡Necesitamos refuerzos! ¡La cosa se está poniendo al rojo vivo! ¡Retirada! ¡Despejad esta zona! ¡Maldita sea! ¡Fuego de cobertura! ¡Granada! ¡A cubierto! ¡Oh, mierda! ¡Al suelo! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Vamos! ¡Tenemos intrusos! ¡Alerta alienígena! ¡Actividad alienígena! ¡Todos atentos! ¡Comprobando radio! ¡Cambio! ¡Mantened bloqueo! ¡Escuadra! ¡Tranquilos! ¡Mantened posición! ¡Barré de ese sector! ¡Eh! ¡Vamos, tango! ¡Formación de eliminación! ¡Eco! ¡Misión adelante! ¡Equipo de tiro! ¡Comprobación de armas correcta! ¡Equipo de tiro! ¡Objetivo Foxtrot 9! ¡Misión adelante! ¡09! ¡Escuadra! ¡Alerta por si aparece Freeman! ¡Cambio! ¡Mierda! ¡Estamos bajo fuego graneado! ¡Roger! ¡Mantened la posición! ¡Os vamos a dar por saco! ¡Nada! ¡Que vengan refuerzos! ¡A cubierto! ¡Toma esto! ¡A cubierto! ¡Escuadra! ¡Todo el mundo agachado!